Música 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 Se me va a arruinar el juego Música Música De vez en cuando me llega un comentario Al canal De algún creador de youtube Que dice Estamos juntos en esto Aquí esta mi sub para youtube También sube Básicamente el follow back Si me sigues yo te sigo, si te suscribes Yo no me suscribo, me hizo pensar En la relación que tengo con ustedes Es como, nos daremos algo Ustedes me deben Me deben un like, un suscribir Y al revés Yo les debo algo si es que Vean este video Estoy como Me pes... Me lo pregunto Música 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 Cuando era más activo en twitter Había algo como Cuando no respondía yo a los mensajes O no seguía De vuelta Les decía Que eran divos Personas divas Bah Suponía que uno si te seguían tú era tu deber se dio vuelta y ahí hay unos perros igual son prácticas que se recomiendan a la empresa sitios como puro marketing clases de periodismo entre otras cosas recomiendan esa práctica pero para marcas ahora estoy de acuerdo con cómo maneja cada uno sus redes lo que sí me llama mucho la atención es esa sensación como que es un deber y si estoy de acuerdo con que bueno pues deberíamos ayudarnos bacán y si no estoy de acuerdo también bacán ¿qué pasa con nosotros? ustedes tanto como yo somos los que mantenemos este canal vivo así como yo mantengo la ropa limpia voy a hacer esto de nuestro canal bueno listo ahora tengo que oh que estamos amarillos hermano ahora voy a buscar a la quiten vamos a ir a a no sé dónde en real y eso sería todo debería ser o sea en lo particular siento que ustedes si quieren ver este video y no le dan like o no se suscriben están en todo su derecho y nunca me voy a enojar porque no lo hagan bueno ustedes hermano siento que yo no les debo nada a ustedes pero aún así es bacán el tic tac que se hace un alicite para seguir haciendo no sé eso todo lo demás es bono todo lo demás es ganancia para mí y ojalá lo sea también para ustedes hace mucho ¿por qué hace? ¿no? ¿no? voy a ir a Valparaíso aquí está de cumpleaños mi sobrina así que se te lleva el regalo el viernes voy a tener una edición especial del Pahua sobre el café así que cualquier pregunta que tengan sobre el café cómo prepararlo cuál es el mejor café lo que sea voy a tener un invitado especial hablando del café denle like suscríbanse compartan si es que irían cosas suscríbanse ahora si bien las personas podemos comportarnos como marcado capitalizar oye estoy tratando de hacer un vlog acá un par y pasa Chau 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 Gracias por ver el video.